Bienvenidos y bienvenidas. En este tutorial aprenderemos cómo utilizar y acceder a las plataformas de revistas electrónicas. Las plataformas de revistas son herramientas de archivo y consulta de diferentes títulos de publicaciones periódicas de uno o varios editores que generalmente ofrecen acceso al texto completo de las referencias recuperadas, bien a través de suscripción o bien por acceso abierto. Para empezar a utilizarlas debemos entrar en UPPO virtual desde la página de la universidad. Luego seleccionamos Eureka y desde aquí pinchamos en bases de datos A a Z. De este modo accedemos a la página principal de bases de datos A a Z. En la biblioteca Cray ofrecemos acceso a los portales o plataformas de revistas más importantes y completas para cada materia impartida en la universidad. Para acceder a ellas seleccionamos el desplegable del apartado por tipo de recurso de información y después seleccionamos la opción portal de revistas electrónicas. Desde la página de resultados podemos seguir buscando por índice alfabético. Aquí se muestra un listado por los portales o plataformas seleccionadas y accesibles desde la biblioteca, junto a una breve descripción de cada uno y su enlace. A continuación seleccionamos el portal o plataforma que deseamos consultar. En este caso utilizamos como ejemplo Biomed Central. Para acceder a él pinchamos en su enlace. Este nos dirige a la página del portal donde se muestran varias formas de acceso a la información que ofrece. Las plataformas de revistas disponen de herramientas de búsqueda y recuperación de información similares a las plataformas de las bases de datos. En este caso vamos a buscar la revista por materia. Para ello seleccionamos la materia que queremos y la plataforma nos facilitará una lista con las revistas encontradas dentro de la materia seleccionada. Luego pinchamos sobre la revista que queremos consultar. De este modo accedemos a la página de la revista donde podemos consultar toda la información sobre ella así como su contenido y noticias sobre esta y otras opciones. Y así hemos visto cómo acceder a las plataformas de revistas electrónicas desde la página de la biblioteca. Ten en cuenta que para acceder a los recursos electrónicos desde fuera del campus será necesario que introduzcas tu usuario y contraseña. Para terminar recordemos cómo hemos accedido a ellas. Enhorabuena, ya puedes aplicar estas herramientas a tu investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!